Eso nos empezó a ayudar un poco más para seguir aprendiendo un poco más esa manera. Nos estamos en los concurrentes con Valeria Bravo, hoy nos hace el favor de estar aquí, y con Elena Bravo. Así es, aquí estamos dando un poco de tips que nos va a dar Valeria para maquillar. Valeria, ¿qué tan importante es la belleza? Yo creo que mucho. Para una mujer la belleza es desde que uno nace. Desde que uno nace estamos viendo que las niñas, que se les pone la diademita, que se les hace las pulguitas, o así. Todo eso es belleza, desde que empiezan a peinarlas, desde que a nosotros nos empieza a llamar la atención el maquillaje. En la primaria o secundaria ya empiezas con la máscara de pestañas, porque quieres verte poqueta. Siempre damos una perspectiva, nunca damos un gusto hacia nosotros.